El Honorable Consejo de Estado nos dio la razón. Ese proyecto no se aprobó en la plenaria del Senado de la República y fue archivado. De manera que hay que buscar otros caminos para que las víctimas estén legítimamente representadas en el Congreso, que las víctimas propongan sus propios candidatos y que sean ellas las que voten. Pero ya el 16 de marzo no habrá elecciones de circunstancia de paz porque el proyecto quedó definitivamente archivado.